Entonces que en su momento nuestro expresidente Morales ha ido denunciando y se ha ido concretizando con un tema de lo que es incluso los narcoavios, el tema de lo que es incluso el narcotráfico y por otro lado el tema de lo que es la crisis económica que en su momento ha antelado a nuestro expresidente Morales y ahora con el plan negro, plan Pachachi, plan Boquerón, se está consolidándose este trabajo de parte de algunos ministros y de parte del mismo presidente Lucho Arce. Sin duda yo creo que no es coincidencia de lo que hoy salen militares a los surtidores porque para mí los militares o los soldados no van a solucionar la crisis económica o la crisis de combustible. Yo creo que ya es un inicio de persecución, un inicio de incluso intimidar al pueblo liriano porque hoy el pueblo está en su derecho de poder salir y exigir las demandas, las necesidades que hoy el pueblo está viviendo en la parte de la alza de la canasta familiar, en la falta de lo que es el dólar, en la falta de lo que es el combustible, el diésel que está perjudicando a los sectores productivos. En ese sentido no le queda de otra seguramente al gobierno de sacar militares a las calles y nuevamente a remeter y someter al pueblo mismo. En ese sentido yo creo que se estuviese equivocando. En esto yo creo que el presidente o el expresidente Morales Ayala no se ha equivocado, más al contrario, con todo lo que le han ido informando, se ha ido denunciando. No es que acá necesitas pruebas, las pruebas se han ido dando durante ya esas gestiones seis meses y las pruebas están ahí. Se ha denunciado el tema del narcotráfico, ahí está, involucrado el mismo ministro del gobierno, se ha ido denunciando la parte económica, ahora estamos pues mal en la parte económica, falta de dólar y lamentablemente hoy el país no está bien. Entonces, ¿qué pruebas más quieren de parte del gobierno? ¿Qué pruebas más quieren los senadores diputados? Ahí están las pruebas claras y concretas. ¿Se intenta realizar un autogolpe? Bueno, parecía que quieren hacer eso, ¿no? Quieren generarse un autogolpe porque la cosa o la situación del país está muy complicado y ahí parecía que también hay una persona que está trabajando como topo, que es el mismo vicepresidente del Estado, ha dicho que banca, ¿no? Parecía que ahí en vez de ayudarle al presidente, él está esperando algo y que se pueda generar tal vez este tema de desestabilización y un acortamiento de mandato. Ellos están generando este tema, no nosotros. Nosotros dijimos que vamos a garantizar la estadía y la culminación de gestión de Lucho Arce. ¿Pero quiénes son los que hoy están queriendo generar citación? ¿Son sus ministros? ¿Son sus mismos que hoy están alrededor del mismo presidente Lucho Arce o los que están en la parte ejecutiva? Gracias.